Si hay algún cambio, como nos pasó hoy, es este papelito que todos y todas tienen en las bolsitas. Ahí está. Vamos a pasar inmediatamente al otro panel. Y en este panel vamos a abordar la formación docente, debates y desafíos frente al contexto neoliberal actual. Lo va a coordinar el compañero Jorge Toledo y lo integran Alejandra Virgín, Miguel Dualde y Marcelo Medrano. ¿Ya está? Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar el panel titulado Formación Docente, debates y desafíos frente al contexto neoliberal actual. En este panel, en el programa, figuraba también la profesora, compañera Norma García. Queremos aclararlo, por una situación personal, ella no está presente, no es parte del panel. Le damos la bienvenida a los panelistas, les agradecemos. Y bueno, yo quería iniciar este bloque leyendo un breve fragmento de Eduardo Galeano, de Patas Arriba, Escuela del Mundo al Revés. Dice, el mundo al revés, nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla. A olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Así practica el crimen y así lo recomienda. En su escuela, Escuela del Crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela. Precisamente respecto de esa contraescuela, es que desde aquí queremos plantear la construcción de una pedagogía de la emancipación. Y en ese sentido, en este bloque, la idea es reflexionar acerca de cómo los trabajadores, las trabajadoras de la educación, nos transformamos o podemos transformarnos en educadores para la libertad, educadores para la emancipación. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Alejandra Virgín. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencias Sociales con Orientación en Educación, docente e investigadora de la UBA y de UNIPE, Universidad Pedagógica. investiga sobre formación y trabajo docente en América Latina y fue subsecretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación. Especialista en políticas educativas y en la formación y trabajo docente, ha publicado varios libros, como también innumerables capítulos de libros de coautoría y artículos para revistas especializadas en educación. Ahora, le cedemos la palabra. Gracias. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a TEN la invitación que me hizo llegar hace ya varios meses. Y esto de varios meses tiene que ver con un cambio que hice hace cosa de un mes con lo que iba a compartir hoy con ustedes. Y que tiene que ver también con lo interesante que me parece que resultó la mañana de hoy, no solo en términos de lo que se planteaba como batalla por delante que estamos transitando, sino también en términos del panorama internacional que acercaban los compañeros. Hace meses estaba en Perú, me invitaron a una reunión, me invitaron a un congreso. Y ahí me invitaron a una reunión que hacía la gente de UNESCO, con gente del Ministerio de Educación, que presentaban proyectos en los que estaban trabajando. Y uno de los proyectos tenía que ver con planificar la planificación de los docentes que hacían falta en el Perú en el mediano plazo. Entonces la persona que presenta su proyecto de investigación, que es un proyecto de políticas, dice lo siguiente, creo casi textual. Dice, bueno, el mercado de docentes en Perú está saturado. Primero, tenemos en stock un exceso de maestros del nivel primario. Y sin embargo, tenemos vacancias y así seguía, ¿no? Es decir, las palabras con las que hablaría cualquier empresario respecto de la venta de un producto en el mercado, eran usadas para hablar de nosotros. A mí me produjo una enorme, hay más de enojo, obviamente, una enorme extrañeza, y me quedé pensando en esa extrañeza, y por eso lo que voy a compartir hoy con ustedes. Es decir, me quedé pensando en cómo, por supuesto, cómo se naturalizan ciertas cuestiones y cómo en el tránsito que hemos tenido en el siglo XXI en Argentina y en muchos países de la región, algunas cosas nos parecían ganadas. Ganadas, o diría más, absolutamente naturales. Por ejemplo, no hablar de mercado cuando se habla de la formación docente, cosa que sí sucedió durante los 90, cuando se trabajaba, ya volveremos sobre eso, la acreditación de los institutos formadores de docentes. Lo que digo es, me parece que algo que queda claro en el recorrido de esta mañana, y que me gustaría reflexionarlo sobre un caso específico,